Bien, entonces, en cuanto a factoriales, tenemos esta propiedad, n más 1 factorial es igual a n más 1 por n factorial, y este es válido para n mayor o igual que 0, y ya estamos suponiendo que n es entera positivo. Entonces, eso no lo colocamos. Entonces, bueno, esta propiedad creo que habíamos mencionado que era más o menos clara de entender, pues el n factorial no lo define así, n por n menos 1, y así sucesivamente, está llegado a 2 por 1. Ahora, ¿qué pasa si yo desarrollo n más 1 factorial? Y si yo desarrollo n más 1 factorial, eso es n más 1, por n, por n menos 1, por, y así sucesivamente, hasta 2 por 1. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que todo esto de aquí, hay que les recuerda. Todo lo que señalé en rojo, ¿qué les recuerda? ¿O dónde lo han visto antes? Pues eso es, n factorial, ¿verdad? Estaba justo arriba. Ahora bien, eso significa que el n más 1 factorial es igual a n más 1 por n factorial. Ahora, todo lo que hice, toda esta especie de demostración o esta especie de comprobación, por decirlo así, de la propiedad, yo la hice utilizando la definición de factorial que vimos en el libro, sin embargo, y esto suele pasar bastantes veces en esta clase, y es que yo desarrollé este procedimiento que parece correcto, y de hecho tiene algo de cierto, pero hay un pequeño detalle. Esta fórmula, no sé si se fijaron bien en la parte de la definición, pero esta fórmula se cumple cuando n es mayor o igual que 1. Entonces, básicamente, esto de aquí, lo que está en rojo, es cierto, solo si n es mayor o igual que 1. Bueno, entonces estoy dejando un pequeño vacío ahí, ¿verdad? Estoy dejando, bueno, ¿qué pasa si n es 0? Esto que está en rojo, solamente es válido cuando n es mayor o igual que 1. Entonces, ¿qué es en realidad lo que tenemos? Bueno, que esto que hicimos acá es, si n es mayor o igual que 1, entonces hacemos todo esto. Ahora, ¿qué pasa si n es igual a 0? Y de hecho, a los que ya han llevado programación, esto se les puede hacer un poquito familiar, porque es como una especie de casos, llámese switch, o un details. Entonces, simplemente viendo que todos los casos, para esta variable n, estén bien, bien definidos, están todos, todos considerados. Así que, si quieren, en lo que es la programación, estructurar su pensamiento, pueden verlo así también como, esa noción de, ni, o un switch, dependiendo de, de cuántos casos sean. Pero bien, ya desarrollamos cómo debería hacer, el análisis, si n es mayor o igual que 1. Ahora, si n es igual a 0, es bastante sencillo, porque, yo lo que debo de comprobar, es que esto, se cumpla. Tengo que comprobar que, 0, más 1 factorial, sea igual, y luego poner aquí un signo de interrogación, porque en teoría no sabemos todavía, a, 0, más 1, por, 0 factorial. ¿Cómo vamos a verificar que esto se cumple? Bueno, igual que hicimos como, en identidades tribunométricas, en 111, voy a desarrollar el lado izquierdo, y, voy a desarrollar el lado derecho, y voy a llegar a una igualdad. Entonces, vamos a ver, 0, más 1, eso es 1 factorial, 0, más 1, esto es 1, por, 0 factorial. 1 por, 0 factorial. Está bien, estas se han iguales ya, bueno, en teoría, y ya deberíamos de poder verlo, pero aún así, 1 factorial, hemos visto en la clase pasada, que eso era 1, y pues, 0 factorial, por definición, también es 1. Entonces, tengo 1 por 1 acá. Así que, en efecto, las dos cosas son iguales. Entonces, aquí, aquí nosotros hemos verificado, esta propiedad del inicio, analizándolo por casos, y es una estrategia que, pues, se van a ir familiarizándose, y, yo quiero introducirla, para que ustedes vayan, y, básicamente, empapándose de ello. Esta es una demostración, hecha por casos, y que luego ustedes van a ir desarrollando, a medida del curso avance. no se pueden colocarlo ahí, que esta es una, que se dé, demostración, por casos. eso lo pueden poner ahí, como una nota. Ese es un tipo de demostración, por casos. Ahora bien, regresemos al libro, para, seguir desarrollando el contenido. Bueno, y, bueno, del ejercicio que resolvimos, que la respuesta era, 10 por 9, por 8, por 7, por 6, también habíamos visto, que lo podemos escribir, en términos de, factorial, de esta forma. Completando, hasta tener todo el factorial. Básicamente, yo tenía, 9 por 8, por 7, por 6, y lo completé, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, y pues, para no alterar el valor, lo dividí entre esa cantidad. Y pues, arriba lo que me quedaba, era 10 factorial, y abajo, el 5 factorial. Luego hablamos de una permutación, que una permutación era, si tenemos n objetos, cualquier forma de ordenarlos, o colocarlos, en un arreglo, o arreglarlos, básicamente, es lo que se va a llamar, una permutación. Así que permutación, es prácticamente lo mismo, que una, que ordenar. Básicamente, permutación y orden, van de la mano siempre. Entonces, resulta que también vimos un teorema, y ese teorema nos dice, que el número de permutaciones, de n objetos, en r posiciones, es esta cantidad. Y pues, vamos a desarrollarla, y vamos a discutir unas pequeñas cosas de eso. Vamos a la pizarra, y vamos a discutir esa parte. parte de, permutaciones. Entonces, vamos a, hacer un poco más intuitiva esa fórmula, es decir, vamos a, no solamente quedarnos con el resultado, sino que vamos a, pensarlo, en contexto. Primero, vamos a someter a prueba, la, la fórmula, con un par de situaciones. Primero, ordenar, n objetos, en una posición. Ahora, sin necesidad de utilizar la fórmula, si ustedes tienen una sola posición, es decir, solamente van a colocar un objeto, y tienen n disponibles, de cuántas maneras pueden hacer ese ordenamiento. Pues no debería ser complicado ver, que si yo tengo n objetos, y voy a colocar, solamente una posición, es decir, solamente voy a agarrar uno, tengo un total de, uno. No, serían n. n menos. Serían únicamente n, y pues la razón es la siguiente, yo tengo n objetos, cualquiera, y solamente voy a tomar uno de ellos, así que, ¿de cuántas maneras puedo hacer esa selección? Es básicamente una, perdón, es básicamente n. Eso es como, lo que hemos estado haciendo antes de, la posición es así, primera posición, segunda, tercera, y así. Entonces, ¿cuántas pueden ir en la primera? Tengo n objetos, y me quedan únicamente n. Para la segunda serían tantos, tercera tantos, y así. Pero como aquí solamente tengo hasta una, pues hasta aquí llena. No sé si así se entiende, o todavía quedan dudas con lo que, me han estado diciendo. No sé si está más claro, o todavía, hay alguna duda. creo que, creo que está claro. Entonces, bueno, eso fue intuitivamente. A partir de lo que nosotros ya sabemos, podemos deducir que esa respuesta era n. Ahora, siguiendo la fórmula, siguiendo la fórmula, esto de aquí, debería de ser, permutaciones de, n objetos en una posición. Y de hecho, no sé si introdujimos esta anotación, pero, igual podemos ver ahorita. Y aquí más abajo, dicen que el número de permutaciones, de n objetos en r posiciones, utilizando esta fórmula de acá, era, lo van a denotar como, p de permutaciones, de n objetos, en r posiciones. Entonces, es simplemente la anotación más corta de eso. Entonces, lo vamos a nuestro pizarro. Listo. Entonces, ya habiendo establecido esta anotación, pues esto de aquí, de ordenar, o permutar, n objetos en una posición, la respuesta es esto. Que según la fórmula, esto es n factorial, entre, n menos r, pero en este caso r es uno, factorial. Y ahora, ¿qué sucede acá? Bueno, resulta que voy a utilizar esta propiedad que acabo de probar acá. Esta propiedad la voy a utilizar. ¿En quién la voy a utilizar? La voy a utilizar en n factorial, aquí en n. Es decir, ese factorial de ahí, lo voy a escribir como n, por, n menos uno factorial, aquí abajo no lo he cambiado. Ok, ¿y para qué hago eso? Bueno, pues, haciéndolo de esa manera, yo puedo cancelar estos dos, me queda únicamente n. Tal como el análisis que habíamos hecho al principio, la fórmula lo cumple. Es decir, que la fórmula se adecua exactamente a lo que nosotros queremos. Esto, a diferencia de lo anterior, no es una demostración, porque aquí no estamos comprobando que se cumple. Simplemente agarramos un caso que podíamos analizar de cierta manera, y vimos que nuestra fórmula es consistente con eso. Entonces, y eso para que vaya quedando un poquito clara, lo que llamamos demostración, y lo que llamamos simplemente ejemplificar. Aquí en una demostración no dejamos ningún caso suelto, y aquí lo que hemos hecho es simplemente tomar un caso en específico. Entonces, eso para que lo vayamos teniendo en cuenta. Ok. Sin embargo, trabajar siempre casos así en específico, es bueno. No para hacer una demostración, pero sí para darse una idea. Ahora bien, veamos este otro caso particular. ¿Qué tal si queremos ordenar n objetos en algo no tan común? Cero posiciones. Pues aquí la pregunta es un poquito carciosa porque hay que saberla leer. ¿De cuántas maneras podemos ordenar cierta cantidad de objetos en ninguna posición? Es decir, ¿de cuántas maneras puedo colocar ningún objeto? Bueno, puedo colocar n objetos en ningún lugar. Aquí la pregunta es un poco carciosa, solo hay que saber interpretarla, hay que saber leerla. ¿Cuánto dirían ustedes? Tienen n objetos y lo van a colocar ninguno de ellos. ¿De cuántas formas pueden hacer eso? De una forma. Correcto. Correcto. Aquí solamente habría una forma y es que si yo voy a colocar ningún objeto, entonces la única forma que puedo no colocar objetos es la misma. O sea, aquí no hay como decir, bueno, no voy a colocar el objeto 2, porque es exactamente lo mismo que no colocar el 3, no colocar el 1, no colocar el n, así que aquí solo hay una forma. La única forma de no colocar es no colocar. Entonces, aquí la intuición, aunque resolviendo un poquito el dilema del lenguaje, pero esto es 1. La única forma de no colocar objetos es no colocarlos. Ahora, según la fórmula, esto debería de ser permutaciones de n objetos en cero posiciones. Y según la fórmula, esto que sería, bueno, n factorial entre n menos r, pero r cero, entonces n menos cero factorial, y esto es n factorial entre n factorial, y como es lo mismo, se cancelan y da 1. Así que tiene sentido la fórmula en contraste con nuestra intuición. ok. Y bueno, ahora veamos un par de cositas. A ver, no sé. No sé. aquí está. Listo. Ahora, bueno, vuelvo a escribir la fórmula aquí, solo porque es útil. ver, las promulgará las permutaciones de n objetos en r posiciones es n factorial entre n menos r factor f. Ahora, otro caso de los que habíamos analizado antes. Ahora, ¿qué pasa si queremos ordenar n objetos en n posiciones? Es decir, replanteando o parafaseando un poco la pregunta. Tengo n objetos y voy a colocar n de ellos de manera ordenada. ¿De cuántas generas lo puedo hacer? Bueno, eso es prácticamente lo que hemos venido haciendo antes, ¿verdad? Teníamos en la primera posición teníamos una primera posición primera segunda tercera y así sucesivamente y tenemos la posición n menos unésima y la posición nésima tenemos las n posiciones ahí y bueno, para la primera posición ¿cuántas pueden ir? Pueden ir n porque hay n disponibles para la segunda n menos uno para la tercera n menos dos y así sucesivamente la n menos uno ¿cómo sería? bueno, si ya si yo ya coloqué n menos dos objetos aquí sería n menos n menos dos y pues y pues esto de aquí resulta que es simplemente dos que cancela el n y queda menos por menos dos es dos y aquí en la última para la posición n pues si esta ya es dos lo que me queda es uno que ok entonces resulta que si hacemos este problema así en general esto nos dio n factorial porque es la multiplicación de todos los enteros disminuyendo de uno en uno desde n hasta uno ok entonces da n factorial aquí no tanto por intuición sino por lo que ya habíamos estado haciendo de este principio de multiplicación ahora con la fórmula esto debería de ser permutaciones de n objetos en n posiciones según la fórmula esto debería ser n factorial entre n menos n factorial arriba queda igual y abajo tengo cero factorial ¿qué pasa? pues que esto es uno y si eso es uno entonces aquí tengo n factorial también así que me da lo mismo y ven que esa es una de las esta es una de las razones por la cual se llegó a la convención de que cero factorial no debería de ser cero sino uno porque entonces ya esta fórmula no dejaría de tener sentido y no podría explicar un fenómeno relacionado a permutaciones que si se puede hacer normalmente entonces esta es una de las razones por las cuales se llegó a que cero factorial debería de convenirse en cero en cero uno ahora para practicar este cálculo de permutaciones así a mano entonces quiero que se tomen un momentito en calcular estas permutaciones de acá un 3 un 3 que ya lo puse a ver un 4 como es un momento para intentar calcular así practicando esas dos permutaciones el primero pues sería de cuantas maneras uno puede ordenar 5 objetos seleccionando 3 de ellos en 3 posiciones y el segundo sería de cuantas maneras uno puede ordenar 7 objetos si le interesa seleccionar únicamente 4 de ellos ok definitivamente el primer paso es escribirlo con la fórmula 5 factorial entre 5 menos 3 factorial eso es el primer paso sustituir los valores ahora el segundo paso bueno aquí hay dos caminos posibles uno es calcular cuánto es 5 factorial debo calcular cuánto es esto de abajo y hacer la división ahora aquí no he calculado los factoriales porque quiero hacer otra cosa no sé si alguien iba a hacer pregunta que escuche un micrófono bueno entonces aquí qué es lo que voy a hacer bueno voy a explicar la propiedad que discutimos al principio pero varias veces 5 factorial lo puedo escribir como 5 por 4 factorial pero ese 4 factorial lo puedo escribir como 4 por 3 factorial y ese 3 factorial lo puedo escribir como 3 por 2 factorial y abajo y abajo fíjense que no le voy a hacer nada ahora ¿por qué decidí hacerlo así? porque haciendo esta descomposición yo puedo cancelar directamente este con este y me queda simplemente 4 5 por 4 por 3 y eso es 60 ahora para ustedes intenten hacer lo mismo para aquí en 7 permutación 4 el primero el primero es el igual que el anterior yo quiero que lo intenten quiero que lo intenten hacer a ver si ustedes llegan primero al resultado 840 dale 840 ok vamos a corroborarlo ahorita entonces 7 menos 4 factorial 3 factorial esto sería 7 por 6 por 5 por 4 3 factorial entre 3 factorial lo cancelamos y nos queda esta multiplicación y ustedes me dicen que da 840 ok 7 por 6 42 y 5 por 4 20 y 42 por 20 da 840 correcto entonces ahí está se pueden practicar ya saben la mecánica de cómo evaluar qué es lo que falta someterse a varios ejercicios y uno comprobar que logra hacer la transición del problema a esta fórmula de aquí entonces traducir del problema a llegar a esta fórmula es la solución básicamente a la mayoría de los problemas de ahí la parte práctica es poder evaluar estas cantidades ahora si el problema es muy grande como por ejemplo este permutaciones de 50 objetos en 30 posiciones ya aquí no vale la pena hacer toda esta descomposición acá porque si van a quitarse 30 factorial del número de 50 factorial pero todavía les va a quedar 50 por 49 por 48 y así sucesivamente hasta 31 entonces en ese caso lo más que podría pedir es que me hicieran la resta es decir que llegaran hasta este paso de aquí 50 factorial entre 50 menos 30 y de hecho no llegarían hasta 30 sino hasta 31 sino hasta 21 sería 50 factorial entre 20 factorial entonces si quedan números demasiado grandes así como estos hasta aquí se pediría y ya no hace falta calcular y la pregunta es bueno ¿será que ¿será que pueden llegar a existir esos casos? sí sí es posible si empezamos a considerar por ejemplo las permutaciones considerando un mazo de cartas de 52 ya vamos más o menos por esos números entonces para para poner en contexto si yo digo el problema de se tiene una baraja de 52 cartas normal y quiero obtener las primeras ver de cuántas maneras puedo obtener las primeras 20 cartas pues eso sería permutaciones de 52 en 20 y se desarrolla igual que como hicimos acá arriba porque el número va a quedar muy grande entonces básicamente con problemas así no hace falta encontrar el número preciso ok bien bien ahora consideramos un pequeño problemita consideramos este ejemplo imagínense que tenemos la palabra la palabra del inglés computadora es decir computer en inglés y lo que queremos ahora es ordenar las letras de ver de cuántas maneras podemos formar o cuántas palabras podemos formar aunque no tengan significado en español pero ni ningún idioma pero cuántas palabras podemos formar utilizando estas ocho letras básicamente para formar una palabra lo único que tengo que hacer es ir ordenando las letras básicamente el orden de las letras me produce una palabra diferente entonces por ejemplo yo tengo esa palabra ahí y si yo intercambio simplemente la la R y la E del final tengo esta palabra computra y aunque no signifique realmente nada o quizás en algún idioma sí signifique algo pero es una palabra diferente entonces la pregunta sería de cuántas palabras podría ordenar podría formar acá así como un inciso A cuántas palabras puede formar puede formar utilizando las ocho letras en este caso la respuesta se hace en una sola línea ¿por qué? si voy a utilizar las ocho letras entonces básicamente lo que quiero es tengo estos ocho objetos diferentes son cada una de estas letras pueden corroborar de que son diferentes y las quiero ordenar quiero ver de cuánta forma las ordeno eso pues son permutaciones de ocho objetos en ocho posiciones quiero y pues esto ya hemos por propiedad que esto es ocho factorial y pues como ahorita se va a cortar la la sesión entonces vamos a dejar esta primera parte aquí y vamos a volver a entrar al enlace para terminar la sesión la sesión la sesión la sesión y la sesión la sesión la sesión